Espera, tope, oh, para la gente que diga Espera, tope, yo quiero encontrarte a ver Espera, tope, nadie sabe lo que tiene Espera, tope, hasta que, hasta que lo tiene Espera, tope, a comer de madrugada Espera, tope, a comer de madrugada Espera, tope, juntos, corazón, siempre juntos Espera, tope, a comer de madrugada 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 Espera, a comer de madrugada Espera, a comer de madrugada Espera, a comer de madrugada ¡Gracias!